Tal cual como se anunció el domingo pasado, a partir de hoy iniciamos una serie titulada La Iglesia Local y la Pornografía. La Escritura nos llama a predicar todo el consejo de Dios. Debemos predicar los textos fáciles y que nos animan cuando sufrimos, pero también necesitamos predicar los temas que parecen complicados o incómodos. Lamentablemente temas como estos se han vuelto tabú en muchas congregaciones que se llaman a sí mismos cristianas. Pastores por ciertos temores deciden no tocar estos temas en sus púlpitos. Y eso ha traído gran desastre a la vida de cada una de sus ovejas. Muchos han señalado el pecado de la inmoralidad sexual como un demonio. Y a la luz de la Escritura, el pecado de inmoralidad sexual es eso, un pecado. Una transgresión a la ley de Dios. Un salirnos de los límites de Dios. Es no tomar en cuenta a Dios cuando usamos sus regalos como lo es el placer y lo usamos sin obediencia a Él. Dios nos da muchos regalos y uno de ellos es la sexualidad, el placer. Esos son regalos de Dios. No fue Satanás quien nos dio estas cosas. Fue Dios. Y es una bendición. Pero es una bendición la dádiva de Dios o los regalos de Dios siempre y cuando los disfrutemos en obediencia a Dios. Cuando los regalos que Dios nos da como el placer, la sexualidad, la comida, las amistades, que son regalos que Dios nos da. Pero cuando disfrutamos de esos regalos, sin usarlos, al usarlos sin obediencia a Él, no son una bendición, son más bien una maldición. Entonces, permita a Dios que sus dádivas, que sus regalos, como lo son el placer y la sexualidad, puedan ser disfrutados en obediencia a Él, en los parámetros que Él estableció, para que realmente podamos llamar esa dádiva una bendición de Dios. Amén. Hermanos, la sexualidad es una parte fundamental de lo que significa ser humano. Parte del hermoso diseño de Dios cuando creó todas las cosas, incluye la sexualidad. Es un regalo de Dios. Y sin embargo, todos estamos afectados, decía Paul Tripp, por el quebrantamiento sexual, de una manera u otra, debido a nuestra propia naturaleza pecaminosa y a la pecaminosidad de nuestro mundo caído. Hermanos, como decía Tim Chalice, a quien quiero dar crédito en este curso que vamos a estar dando, todos sabemos que el mundo se ha pornificado. Que la Internet ha puesto a disposición de todos un universo entero de contenido pornográfico presentado de diferentes formas y en diferentes plataformas. No obstante, muchas de las estadísticas que quiero que vean junto conmigo, a partir de ahora, son estadísticas que en un sentido están obsoletas, porque esto va en aumento de una manera en la que parece no detenerse. Así que las cifras y las estadísticas que vamos a ver en pantalla, a partir de este momento, nos van a mostrar la realidad de este grave pecado y de cómo este mundo se ha pornificado. Y cómo ya nos pueden dar una idea de cómo nosotros, de alguna forma u otra, podemos ser afectados. Todas estas cifras están basadas en estudios confiables realizados en los Estados Unidos en 2016 o 2017. Por ejemplo, veamos la primera cifra. En 2016, la gente miró 4,600 millones de horas de pornografía en un solo sitio web. Eso corresponde a 524,000 años de pornografía o, en otras palabras, alrededor de 17,000 periodos de vidas completos, perdidos, entregados en la pornografía. Bien, siguientes estadísticas que nos dan más luz sobre lo que pasa en este mundo con respecto a la pornografía y cómo esto afecta a nuestras familias. Por ejemplo, a los 11 años, 11 años, el niño promedio ya ha estado expuesto a contenido pornográfico explícito a través de Internet. 11 años, 11 años, piensa en tus hijos que van en crecimiento, algunos ya están en esa edad o pasaron esa edad, que muy probablemente tu hijo, muy probablemente ya se expuso a contenido explícito pornográfico. Y probablemente tú ni lo sabes y ya su mente ha sido contaminada y dañada por eso. Siguiente cifra. El 93% de los muchachos y el 62% de las chicas están expuestos a pornografía de Internet durante sus años de adolescencia. Y el 22% de las enormes cantidades de pornografía consumida por personas menores de 18 años es consumido por menores de 10 años. Aquí pueden estar incluidos tus hijos, tus hijas y tus nietos. Es un caos que está impregnando a cada área, a cada grupo en nuestras familias. Hermanos, los padres sencillamente son negligentes. Si no toman ninguna medida para proteger a sus hijos de la exposición de la pornografía. Hay grande negligencia. O algunos padres con tristeza simplemente dicen, bueno, esas son cosas de hombres. Luego tenemos depravados en medio nuestro, hombres que están tratando a sus esposas como objetos porque la pornografía condicionó la forma en que ellos ven a las personas y como ellos ven a la sexualidad. Como lo vamos a estar desarrollando en este curso. Siguiente cifra. Hoy el 33%, lean bien, el 33% de las mujeres, esto no es un caso solo de hombres, de 25 años o menores, buscan pornografía al menos una vez al mes. Hermanos, la pornografía normalmente se ha considerado como un dominio de los hombres. Pero su uso está creciendo incluso entre las mujeres. Incluso entre mujeres cristianas. Este no es un pecado con el que los cristianos no luchan. Hay muchos cristianos fieles que aman a Dios que están luchando también con estos pecados. Hermanos, otra cifra, el 80% de los usuarios que ven pornografía, 80% no sienten ninguna culpa cuando usan pornografía. Solo un 20% su conciencia le acusa de lo que ha hecho. Pero el otro 80%, la gran mayoría, no sienten ningún tipo de culpa por ello. Hermanos, nosotros sabemos por la santa palabra de Dios que cualquier pecado cuando se repite, con el tiempo comienza a insensibilizar la conciencia. Nosotros lo sabemos por la escritura. Y en muchas ocasiones hay personas que cuando son amonestadas por algún pecado, es común escuchar de estas personas decir algo como esto. Bueno, yo no creo que sea así lo que tú dices porque yo tengo paz en mi corazón. No sé a veces qué quiere decir la gente con eso. La gente piensa que como tiene paz en su corazón cuando se le está haciendo, señalando algo que han hecho mal, ellos piensan que el criterio final para saber si han hecho bien o han hecho mal, es la paz que ellos sienten. Pero a la luz de la escritura, mi amado hermano y hermana, el criterio que tú debes usar para saber si lo que hiciste tú está bien o está mal, o para ver si esa paz que sientes viene de Dios o no, el criterio final es la palabra de Dios. Pensemos en algo, David adultera y mata a uno de sus soldados más cercanos. ¿Creen que no tenía paz? Claro que tenía mucha tranquilidad, hasta que llegó Natán y lo confrontó. Pregunto yo, ¿esa paz de David era bíblica? ¿Era santa? ¿Era piadosa? No. Era una conciencia que había perdido toda sensibilidad. Así que dejémonos de cuentos, como decimos coloquialmente, cuando decimos, no, eso que tú me dices no me gusta. Yo siento, a pesar de lo que tú me dices, yo tengo paz en mi corazón. Y la gente está tratando de decir como que, bueno, yo creo que lo que hice estoy bien, porque si yo tengo paz, estoy bien. No, el criterio para saber si hemos hecho bien o hemos hecho mal, es la verdad de Dios. Todos nuestros sentimientos, todos nuestros anhelos, todo lo que sentimos debe pasar por este filtro. Si no, eso no viene de Dios. Acostumbrémonos a eso, porque lo vamos a necesitar recordar una otra vez. Nosotros sabemos que cualquier pecado, cuando se repite, nos lleva a perder sensibilidad a nuestra conciencia. Simplemente no podemos permitir que la pornografía se convierta en una parte integral de nuestras vidas. En un mundo donde esto se ha intentado normalizar, y donde si un jovencito no ve pornografía como el otro jovencito, es un retrógrado, es como si fuera una especie de extraterrestre, y es todo lo opuesto. Yo escuchaba a uno de mis sobrinos en un colegio en Colombia, que él me decía, que él una vez se tuvo que frenar, porque uno de sus amiguitos estaba viendo eso. Y se burlaban de él, porque él no estaba prestando sus ojos también para ello. Hermanos, tus hijos están bajo presión en el colegio. Si, allí donde los envías y tú vas todo feliz, que todo esté en orden. No hermanos, hay mucho peligro. Por eso Dios dio la responsabilidad a los padres, no al Estado, no al maestro, no a la profesora. A los padres de cuidar y educar a sus hijos. Aunque sea chocante, eso está en mi Biblia. Mi Biblia dice eso. Y hoy en día, los padres quieren sustituir su labor de una manera u otra, desde las más ilegítimas hasta las que parecen más legítimas. Pero en el fondo lo que yo quiero es quitarme esta carga. Y es bueno que examinemos siempre nuestras motivaciones por eso. No podemos permitir que la pornografía se convierta en una parte integral de nuestras vidas. Debemos reconocer su monstruosidad. Debemos reconocer sus peligros. Debemos reconocer que nuestros hijos, jóvenes y adultos de nuestra iglesia se están exponiendo a esto. Es útil pensar que la pornografía, o en la pornografía, como una práctica burlona, violenta y progresiva por naturaleza, como lo vamos a ver. Yo les he contado a ustedes una vez. Si no me equivoco, era el pastor, justamente Paul Tripp, en su libro Llamamiento Peligroso. Como él habla de muchos jóvenes, estudiantes de seminario, súper aplicados y expertos en historia y exégesis bíblicas. Pero uno de ellos, a quienes tú le podías dar un texto e interpretártelo casi que en segundos, confesaba que las noches le gustaba vestirse de mujer. Como uno de esos mismos jóvenes, excelentes hablando de teología, que parecían los más ortodoxos en su lugar de estudio, uno de ellos confiesa que las noches le gustaba salir detrás de las jovencitas, y cuando estaba cerca de su casa para tomarlas, algo lo detenía. Y así puedo seguir contando anécdotas de jóvenes en medio de nuestras iglesias, adultos y jovencitas, que parecen ser los mejores teólogos el domingo y los más piadosos el domingo, pero son adictos a la pornografía, están entregados a la pornografía. Es lo que decía, aún los creyentes, hombres que aman al Señor, pueden estar luchando también con este mismo pecado. No piensen en eso solamente los incrédulos, porque me ha pasado mucho en consejería, que hay esposas cuando se enteran que su esposo ve pornografía o que está luchando con la pornografía, dicen, pero ¿cómo puede ser que un cristiano haga eso? ¿Cómo puede ser que un hombre de Dios cristiano y casado vea esas cosas? Lo clasificamos como un pecado en el que ningún creyente lo puede cometer. Y repito, es un pecado que debemos aborrecer y luchar contra él, porque es un monstruo. Pero la única forma en que podemos comenzar a luchar contra él, es que comencemos reconociéndolo. Reconociendo que está entre nosotros. Eso es como el elefante en la habitación. Por más que quiera estraparlo y cubrirlo, ahí se va a notar, ahí está. Por más que intentes cubrirlo, por más que intentes negarlo, por más que intentes ocultarlo, ahí está. Así que quiero ver con ustedes, tres marcas de la pornografía hoy. Y que a lo largo de este curso podamos seguir desarrollando este tema a la luz de la Santa Escritura. Y que nos pueda ayudar a luchar de una forma en la que Cristo sea honrado y que podamos hacerlo en dependencia de la gracia de Cristo. Así que pensemos, en primer lugar, en la pornografía como burlona. Así es, la pornografía es burlona. Hermanos, la pornografía se mofa de la intención de Dios para el sexo. Se burla del propósito de Dios para el sexo. Se burla de la intención y el propósito de Dios para el sexo. De hecho, todos los mensajes de la pornografía son abiertamente contrarios a los propósitos de Dios. Todos los mensajes de la pornografía van en contra del diseño de Dios. Por ejemplo, decía Tim Chalice, Dios dice que el propósito del sexo es establecer unidad entre marido y mujer. Eso dice Dios. Pero la pornografía, que es burlona, dice que su objetivo, o sea, el objetivo del sexo es más bien satisfacer cualquier supuesta necesidad con cualquier persona, ya sea que esté dispuesta o no. No, en efecto, la pornografía enseña que el sexo es todo, excepto una relación íntima y voluntaria de cuerpo a cuerpo y de alma a alma entre dos cónyuges. Por eso es burlona. Se burla del propósito de Dios para la sexualidad. Se burla del diseño de Dios para la sexualidad. Cuando tú consumes pornografía, estás abrazando la doctrina de ella que te está invitando, te está animando a burlarte del propósito de Dios para la sexualidad. ¿Ves que Dios ha dicho que la sexualidad solo debe ser disfrutada dentro de sus límites y que el matrimonio? Pero la pornografía te dice, más, yo te digo que puedes disfrutar de ella ahora, con cualquier persona, esté dispuesta o no. La pornografía es burlona. Por ejemplo, Dios dice que el deseo sexual es bueno en un contexto controlado. El sexo no es malo. Dios dice que el deseo sexual es bueno en un contexto controlado, ya que motiva al hombre a dedicarse a su esposa y a la esposa a dedicarse a su marido. Sin embargo, la pornografía dice que el deseo sexual no puede y no debe ser controlado, sino que debe llevarnos a cualquier persona que encontremos atractiva. No le pongas límites. ¿Han escuchado esa frase? Déjate llevar. Dios dice que los regalos de él deben ser controlados y disfrutados dentro de los límites que él estableció. Pero la pornografía dice que el deseo sexual no puede y no debe ser controlado. Dale rienda a tu deseo sexual. No hay límites. Por eso es burlona. Se burla del propósito de Dios para la sexualidad. Sí que quiero que piensen que cuando consumen pornografía, es esto lo que está pasando. Estamos siguiendo la línea de una doctrina diabólica que pretende ir en contra de los propósitos de Dios. Y cada una de estas clases tiene el propósito de ayudarnos a luchar y a permanecer en libertad. Pero no solo la pornografía es burlona al burlarse de los propósitos de Dios para la sexualidad. Sino que en segundo lugar, la pornografía es violenta. La pornografía es violenta. Cito a Tim Chalice de nuevo. La pornografía reforma nuestra comprensión sobre el sexo. Reforma nuestra comprensión de la hombría. Lo cambia, lo reforma, lo afecta, lo distorsiona. Y es violenta por naturaleza. Porque en nada de ella hay amor. En nada de ella hay amor. No conduce al amor. La pornografía y la inmoralidad sexual en general no conduce al cariño ni al compromiso mutuo. Sino más bien que conduce a conquistas y derrotas. Te permite satisfacer tus propios deseos con otra persona ya. Por cierto, es una frase muy reveladora. Y que es muy común hoy. Dar rienda a tus deseos. No hay nada más contrario a las palabras de Dios que esa declaración. Hermanos, la pornografía es violenta porque vive más allá de las normas éticas y morales. No conoce normas. Rechaza la moralidad. Existe mucho más allá del amor. En este sentido, la pornografía es una perversión de la sexualidad. Una distorsión de la sexualidad. No una forma verdadera de la sexualidad. Más bien enseña la depravación y la degradación a expensas del placer e intimidad mutuo. Hay un ministerio americano, pero que en español sería su nombre así. La nueva droga. La nueva droga. Así se llama. Lo pueden encontrar en internet. Pueden poner traductor de Google. Son diferentes fundaciones que se han unido para ayudar a personas a ser libres de la pornografía. No son cristianos, pero creo que la lucha que emprenden es ideal y hay muchos estudios allí que nos pueden ayudar a entender la gravedad de esto y cómo afecta nuestras neuronas, cómo distorsiona los canales neuronales. De tal manera que luego de consumir tanta pornografía, se trazan nuevos canales neuronales a través de los cuales ahora tú vas a evaluar tu sexualidad a través de ese canal que se abrió. Pero ese canal que se abrió, se abrió al consumir pornografía. Entonces, cuando tus neuronas comiencen a analizar cómo yo debo ver la sexualidad y a las personas del sexo opuesto, incluso de mi propio sexo, yo lo voy a hacer a través del lente de ese nuevo canal neuronal que se abrió, que fue formado por la distorsión de la pornografía. Entonces, ahora, lo que yo he consumido de pornografía va a determinar la manera como yo veo la sexualidad, incluso las expectativas que yo tengo de mi cónyuge. Porque yo vi eso. Y como se han creado todos esos canales neuronales, porque la pornografía no solo afecta el alma, afecta nuestro cerebro, afecta todo. Ahora, a través de ello, de ese canal, yo voy a evaluar mis relaciones interpersonales, incluyendo la intimidad sexual o como yo veo a las personas de mi propio sexo o del sexo opuesto. Y es por eso que es muy común hoy que nuestros jóvenes vean a la otra persona, a la otra chica o al chico, simplemente como un objeto para satisfacer sus propios deseos. Y quizás ustedes están pensando, bueno, pornografía, en la casa nunca se pone eso y todo lo demás, pero ¿qué películas ven tus hijos? Daniel en su exposición del miércoles pasado, creo que fue muy claro. Si usted no ha visto la clase del miércoles pasado sobre la mundanalidad, entre al canal de YouTube y vea. Pero fue muy claro. O sea, nosotros no podemos tener una doble moralidad. Ese dualismo que muchas veces hay en nuestra mente, tiene que ser estripado de una vez por todas. Dios tiene que ser honrado con todo lo que oímos, con todo lo que vemos. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Hay muchos de esos hoy pequeños, jovencitos, ya exponiéndose a películas violentas, que traen consigo un lenguaje incluso grosero y escenas donde hay intimidad sexual. Y lamentablemente el mundo de hoy ha sido así. Todas las películas que se diseñan hoy tienen que tener inmoralidad sexual por algún lado. Porque dicen que es lo que vende. Pero eso es falso. No me digan que porque una película tenga inmoralidad sexual o desnudos, ese es el criterio para vender y que solo así se vende. No. Mire, yo no sé si usted ha comenzado a ver El Señor de los Anillos, sino, vea. Ahí es donde tú puedes comprobar que sin ningún tipo de escena de inmoralidad ni nada, puede llegar a tener éxitos. Entonces, esta es la mentira que nos ha metido en la mente. Pero muchos de ustedes en casa no supervisan lo que ven sus hijos. Tenemos que ser honestos. Incluso, aquellos que no tenemos hijos, jóvenes, solteros o casados. Ustedes supervisan lo que ustedes ven porque anteriormente, hace muchísimos años, para que un joven pudiera ver pornografía, tenía que ir al kiosco del señor que tenía las revistas allí y ver si un momento lo dejaban ver o si el amigo de 18 años la compraba y pasaba a la revista y todo ese tipo de ideas. Hoy en día no. Hoy lo cargas a todos lados. El acceso a la pornografía, a la inmoralidad. A todos lados. En cualquier lugar donde haya conexión a internet, ya tienes acceso a ellos con un solo clip. Ya no necesitan ni siquiera entrar a ciertas páginas. Ya en redes sociales, ya ves mucho de eso. Ya ves desnudos, ya ves mujeres semidesnudas. Allí exponiendo, si tus hijos están viendo eso. TikTok. Bailes completamente inmorales que tus hijos están viendo y que quieren replicar. Padres vistiendo a sus hijos, hermanos, y perdónenme la expresión. Hay niños aquí, pero como mujeres de la calle. Y luego se pregunta, ¿cómo fue que el tío y el abuelo abusó de ella? ¿Cómo vistes a tus hijos? ¿Cómo te vistes tú? ¿Qué ven tus hijos en la televisión? Entonces, si tú nunca supervisaste esto y fuiste ligero con eso, no te extrañes que tus hijos ahora vean la sexualidad o las relaciones como la ven. Tú eres el responsable. Entonces, hermanos, la pornografía es un daño más fuerte del que tú crees. Ya los jovencitos no ven a las jovencitas como una persona con la que yo quiero ir al matrimonio, casarme con ella y honrarla. En estos días un hermano nos contaba que hace muchísimos años los padres valoraban mucho esto. Donde había un compromiso que se asumía. El padre decía, mira, tú que quieres cortejar a mi hija, tú tienes que comprometerte a forjar carácter, a trabajar para ser un buen líder para mi hija. Tú te tienes que comprometer a eso. Y yo decía el padre de familia, yo me comprometo a entregarte el día de la boda a una joven virgen. Yo me voy a encargar de proteger a mi hija para que no pierda la virginidad antes del matrimonio. Hoy en día, ¿cuántas niñas ya llegaron al matrimonio sin ser vírgenes? ¿Dónde estaban los padres? Los padres no protegieron a sus hijas. Son culpables de ello. Y es bueno que se puedan arrepentir delante de los ojos de Dios. Hay perdón en Cristo, aun para ello. Somos responsables. Y es por esa razón que ahora nuestros hijos ven a las jovencitas o al jovencito simplemente como un objeto a través del cual puedo satisfacer mis necesidades. Bueno, mi necesidad es ser aprobado porque todos mis amigos tienen novia. Y el que no tenga novia está fuera del grupo. Entonces yo voy a buscar a quien usar como un objeto para satisfacer esa necesidad, tener a alguien que me acompañe y ya no estar fuera del grupo. Y lo mismo con las jovencitas. O yo voy a buscar un jovencito porque yo tengo carencia del amor de mi padre, porque yo tengo carencia del amor masculino. Entonces voy a buscar a un jovencito para poder recibir ese amor que yo no recibí en casa. Y a veces se ve eso. A veces como lo hablaba con un hermano, a veces la prostitución que va en aumento o lo que mueve el corazón de muchas de esas mujeres, no es precisamente el que amen estar en la cama con un extraño. Sino el que siguen buscando ese deseo de protección, de cuidado en un hombre. Solo que debido al pecado lo buscan de la manera equivocada. O en el caso, decía, creo que era Douglas Wilson. Me decía en uno de sus libros que cuando tú ves una jovencita que se acerca mucho a los hombres, se sienta en la pierna de otros hombres y constantemente está buscando el afecto de otros hombres. Por eso puede estar señalando que la casa no está recibiendo el amor que necesitan esos hombres. Hay muchas cosas a las cuales prestarle atención. Y eso tus hijos, todo el día en el colegio y que te vean solo en la noche cuando tú llegas del trabajo, es imposible que puedas tener esa supervisión. Lo siento, dos horas, llegas a las seis de la tarde, siete de la noche, dos, tres horas con ellos y ya crees que somos los padres perfectos. Es bueno examinar qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que las generaciones que han llegado a nuestro mundo en los últimos años, están tan dañadas, gran parte de ellas. Es porque los padres que tienen la labor de guía han sido tan irresponsables y han entregado a sus hijos a Babilonia. Y luego preguntan por qué su hijo viene vestido y haciendo las cosas de un Babilonio. La pornografía no solo es burlona, no solo es violenta, sino en último lugar, la pornografía es progresiva. Esa es la naturaleza misma, de hecho, del pecado en general. No solo del pecado de inmoralidad sexual, porque detrás de la pornografía, como veremos en este curso, no es la pornografía en sí la que se adora, sino al Dios del placer. A ese Dios es al que se sirve y para satisfacer ese Dios placer, ahí tengo la pornografía, la fornicación y otro tipo de pecados de inmoralidad sexual. El pecado siempre es progresivo. Acompáñenme a Proverbios capítulo 27, por favor. Ya hemos citado al inicio de nuestra clase, primero a los Corintios 6. Ahora veamos Proverbios 27. Está tronando por todos lados. Si esta prédica se corta, quiero que sepan los de internet que está lloviendo durísimo aquí. Y el que está apurado en irse, no se moleste, tranquilo, que todavía queda rato por acá. Proverbios 27, versículo 20. Dice, el seol y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Esa es la naturaleza misma del pecado. No es así, es progresivo. El pecado nunca se satisfecho. Dice Salomón en Ecclesiastes que el oído nunca se cansa de oír y el ojo de ver. No se sacia. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre busca ir más allá de sus fronteras actuales. Si cedes un centímetro, pronto querrá tomar un kilómetro. Siempre quiere más. El pecado del placer, el Dios del placer, mejor dicho. El pecado de inmoralidad sexual que incluye la pornografía. Es un pecado que no se sacia. Es como un monstruo que tú estás alimentando. ¿Y crees que lo estás alimentando para que cuando salga de la jaula te lo agradezca? Pero es un monstruo que tú estás alimentando que un día ¡Bum! El mismo romperá la jaula donde lo tenías y te va a devorar a ti al salir de ahí. Será su alimento. Te aplastará y te devorará. El pecado no es algo con lo que se puede jugar. El pecado es un monstruo con el que muchos han querido entrar en matrimonio. Es lo que dice Santiago capítulo 2 cuando habla del progreso de la tentación. Y dice que cuando se dé a luz o se cede a la tentación, porque ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Entonces, Santiago dice que cuando se cede a la tentación, se engendra el pecado y el pecado da a luz la muerte. Ese es el pecado. Es como cuando tú decides cortejar con el pecado. Y tú dices, bueno, yo no te he visto el rostro, un día me verás y verás que soy hermoso y verás que te voy a satisfacer. Y llega el día de la boda y cuando este hombre levanta el velo, lo que ves es un monstruo ahí. Ese es el pecado. Engaña. Nunca promete. Nunca da lo que promete. Te da una, te promete una satisfacción plena. Pero lo que te deja es con el mismo vacío y muchas culpas. Después que llegaste ya al clímax, comienzas a sentir un peso en tu conciencia y en lo profundo de tu estómago por la culpabilidad de lo que hiciste. La pornografía es progresiva. Amado hermano y amigo que estás aquí. ¿Alguna vez te atemorizó la naturaleza progresiva del pecado? ¿Alguna vez sentiste terror al pensar que el pecado es progresivo y que ese pecado al cual estabas dando luz verde iba a venir con más fuerza y te iba a pedir más y te iba a pedir más y luego más y después no ibas a poder salir de ahí? Quizás te encuentres en esta última parte, sin saber cómo salir de ahí. Decía Tim Chalice, tal vez en alguna ocasión te hayas percatado de cómo un pecado en particular se te iba de las manos. Pensabas que estabas en control de tu pecado. Ya lo tengo en control. Ya lo confesé. Ya me diseñé unas ideas y estrategias nuevas. Pensaste que lo tenías en control. Pero luego, casi en un instante, te diste cuenta de que este pecado había escalado a otro nivel en tu vida. Pidiéndote más y más. Ese mismo día que pecaste dijiste, ya no lo vuelvo a hacer. En menos de unas horas volviste a caer. Con mayor intensidad. Demostrándote que no estabas en control realmente de él. Más bien el pecado estaba marcando el camino. Y tú te dejabas llevar cada vez más, obedeciendo los impulsos de la carne. Y ahora es un monstruo que no puedes parar. La primera vez que un hombre ve pornografía, puede que no necesite más que un vistazo fugaz. No necesitas ver tanto, solo un vistazo fugaz. Un pantallazo intrigante pero efímero puede comenzar a contaminar. Un cuerpo desnudo es todo lo que los ojos necesitan. Y un solo vistazo provee suficiente combustible como para un buen rato. Miren, Daniel decía el miércoles pasado. Amadas hermanas, vean cómo se visten. Porque pueden estar provocando a sus hermanos a caer en tentación. Exonera a estos hermanos de responsabilidad de luchar contra su pecado. Para nada. Pero tampoco te exonera a ti si estás contribuyendo en la tentación para ellos. Así como uno no intenta tentar a los hermanos en otra cosa. Y se abstiene de ciertas cosas para no tentarlos. Eso incluye también tu vestimenta. Entonces están tentando muchos a caer. Y no es sencillamente, bueno, que ellos vean qué hacen. Yo voy a seguir vistiéndome así. Y es que a quién le pertenece tu cuerpo. Lo leímos en 1 Corintios 6. Amada hermana, amado hermano, porque esto también va para los hombres. Nosotros nos vestimos es para el Señor. Y uno lo dice, no, yo me he visto para el Señor. Pero en el fondo eso no es así. Es bueno que cada uno de ustedes, mi hermana y hermanos, revisen su clóset. Igual hombres, que no se sabe si tienen pantalón o una licra. Revisen, revisen su clóset. Hay cosas que cambiar, hay cosas que mejorar. Y comenzamos desde las cosas que parecen más simples. Como esa. Sin dejar de ir al corazón. Sin dejar de ir al corazón. Hermanos, como les decía, quizás un solo vistazo, un pequeño pantallazo, es suficiente combustible como para un buen rato. Sin embargo, poco tiempo después, el corazón desea más. Y más. Lo que antes satisfacía, ahora es aburrido. Ahora quiero más. Lo que antes era grotesco. Lo que antes me parecía aberrante. Ahora sí ha vuelto codiciable. Porque la pornografía es progresiva. Preguntas para ustedes. Jóvenes y adultos. ¿Cómo fue que viste pornografía por primera vez? ¿Y qué edad tenías? ¿Cuántas veces viste pornografía desde entonces? ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? ¿Ocho días? ¿Un mes? ¿Ayer? ¿O antes de venir para acá? ¿Ella te encontró hablando de la pornografía o tú fuiste a buscarla? ¿Alguna vez te ha aterrado tu pecado? ¿Alguna vez has sentido temor, terror por tu pecado? Tú y yo sabemos lo que somos capaces de hacer. Si la gracia de Dios no nos detiene. Esa vez, esa última vez que sentiste terror por tu pecado. ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo fue? El pecado sexual es principalmente una cuestión de la condición del corazón. Si alguien quiere avanzar en la lucha contra este pecado, debe comenzar con su propio corazón. Es allí donde comienza el problema. Si no atacamos los problemas desde la raíz, volverán a repetirse una y otra vez. La gravedad de este pecado de inmoralidad sexual se enfatiza mucho a lo largo del libro de Proverbios. Pueden leer los jóvenes y adultos y encontrar respuesta a lo que les estoy diciendo. Escuchen bien esto. El placer sin límites, decía alguien, conduce al peligro. Ya que todo placer requiere límites. Para evitar consecuencias negativas. Como comer en exceso requiere límites. Para evitar caer en la obesidad y problemas serios de salud. Requiere límites. Aún las cosas que parecen más lícitas requieren límites. Nosotros hemos visto en las consecuencias, solo basta mirar allá afuera, lo que sucede cuando las cosas lícitas se consumen sin poner límites. Por eso jóvenes, hombres, en este lugar, sean protectores de las mujeres de esta iglesia. Protéjanlas. Protéjanlas. Tú no sabes con qué lucha esa jovencita o qué marcas trae del pasado. Protégela. Cuida la forma en la que le hablas. Cuida la forma en la que sales en privado con ella. Cuida las caricias y las conversaciones a las tardas de la noche. Y recuerda que en las muchas palabras nunca falta pecado. Una jovencita que no se da a respetar con un hombre, está muy lejos de dar un testimonio fiel de la fe cristiana. Y un joven que dice amar a una jovencita, pero las expone a caricias, a estar en momentos y lugares solos, expuestos a la tentación. Y a conversaciones que pueden resultar pecaminosas y que solo son parte de la relación matrimonial. Ese joven también está muy lejos de ser un protector para ella. Ese joven no la protege. Así que, jovencita, si estás en el deseo de tener un novio con quien quieras caminar al matrimonio. Pero este te expone a caricias y a palabras que solo se le dice a una esposa. Porque a la luz de los ojos de Dios, tú solo eres su hermana en la fe. Tú no has entrado en un pacto matrimonial con él. Solo eres su hermana. Protégenla. Un hombre que te expone a caricias y a la fornicación no ha sido un buen protector para ti. Solo te está usando como un objeto para satisfacer tus deseos. Y probablemente tú también lo estés usando a él. Por eso es horrenda la inmoralidad. Porque trata como un objeto para satisfacer mi propio deseo a alguien que tiene la dignidad por llevar la imagen de Dios consigo. Esta es la realidad de hoy. Hombres, protejan a las mujeres de la iglesia. Protejan sus emociones. Protejan sus corazones. Pero también protejan sus cuerpos. Protéjanlos. Por favor, sean protectores. Pero también prepárense. Porque Dios ha determinado la esposa que él ha dado para nosotros. Y tú comienzas a prepararte para ella con pureza. No cuando se casen. Antes del matrimonio comienzas a prepararte y a protegerte para ella. O para él. Prepárate, jovencitas. No se expongan. Padres, cuiden a sus hijos cuando le dicen que están en una relación de noviajo con alguien. Protéganlo. No los dejen salir solos. Tengan mucho cuidado. No, pero ella está en la casa de él. Allá está la mamá. Allá están los tíos. Ay, ay, ay. A veces somos tan ilusos. Tan tontos. Este pecado no conoce límites. Y siempre nos gusta saber. Pero entonces, ¿qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Qué sí se puede? Y a veces lo que hay detrás de eso es ese deseo. Es que quiero. Quiero tocarla. Quiero verla. Quiero saber qué se siente. Quiero salir a solas con ella. Y esta iglesia no me deja. Y hacer esto y aquello. Son unos legalistas. Luego ves la foto en Instagram antes del viaje. Y la barriga de ella. Y sola. Herida. Marcada. Y van pasando de relación en relación. Alguien le gustaba así. Es como un chicle que te metes en la boca. Lo masticas. Se lo pasas al otro. Ya el tercero no lo quiere. Es eso. Bueno, vamos a ir probando a ver cómo me va. Y hay marcas que no cicatrizan. El placer sexual es un hermoso regalo de Dios. Un precioso regalo de Dios. Solo dentro del contexto del matrimonio. Y aún en el matrimonio bajo los límites que Él ha establecido. Por eso Proverbio nos advierte tanto sobre el pecado sexual. Y muchos de los jóvenes. Que están tratando de cuestionar ciertos consejos. Que se les da para proteger una relación. Para proteger a las chicas de la iglesia. Y eso pasa aquí y en cualquier iglesia. Son hombres adictos a la pornografía. Y que han consumido más pornografía de la que ustedes creen. Y que solo quieren pasar los límites. Con la idea de. ¿Tú sabes cuántos años tengo yo en la fe? Ah no, yo tengo veintipico de años en la fe. ¿Usted cree que a mí me va a llegar la tentación de estar con mi prometida o mi prometido? ¿Usted cree que yo voy a caer? ¿Usted no sabe dónde yo me gradué? Y. 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 Eso es solo un escudo para no pecar. Cuidado y no se repite lo mismo que a Pedro. Aunque estos te nieguen yo no. Fue tan osado de decir. Ellos son más capaces de negarte que yo. Y lo hizo. El principal peligro que nosotros corremos. Es confiar en nosotros mismos. Huyan de la inmoralidad sexual. Evitando la tentación. No pueden decirle al Señor en oración. Líbrame de la tentación. Y luego se exponen a todas las cosas que los tiendan. Es imposible. Huyan de las situaciones peligrosas. No por obligación ni por dogma. Sino por agradecimiento a la gracia. Y a la protección de Dios en Cristo. Que sea el Evangelio lo que los motiva a luchar contra el pecado. Y no simplemente el cumplimiento de unas reglas. Sino que la obra de nuestro precioso y salvador Jesucristo. Sea la principal motivación para luchar y vencer. Y sepan que Él ha venido a restaurar todas las cosas. Incluso nuestros canales neuronales. Para que podamos ver incluso la sexualidad como Él la ve. Para que nuestros matrimonios puedan reformarse. Para que nuestra soltería esté empañada de la pureza. De la piedad de la cual nunca se van a arrepentir. Nadie nunca se ha arrepentido de protegerse. De ceder a la tentación. Yo he visto todo lo contrario. Que podamos ser admirados por la obra de Cristo. Y el diseño precioso de Cristo para la sexualidad. Y que sea ese mismo Evangelio. Su diseño. Lo que a nosotros nos permita luchar contra este pecado. Y si quieren aprender de pureza. De masculinidad. Vean a Cristo. No hay ningún otro tan masculino como Él. Tan hombre como Él. Tan varón como Él. Y tan puro como Él. Aún es la manera en la que se relacionaba con otras mujeres. Pureza todo el tiempo en sus palabras. Sus acciones. Su caminar. Pureza. Aprendamos a ser hombres como Cristo. Y que su Evangelio sea tu mayor motivación para luchar contra este pecado. Porque quiero decirle a todo cristiano que luche contra este pecado. Los que están aquí nos ven por internet. Que la gracia de Dios es suficiente y poderosa para que podamos luchar contra este pecado. Esta es la primera clase del curso y espero podamos seguir aprendiendo. Pero si hay algo a lo que quiero llevarlos en cada clase es a depender de la gracia de Cristo para poder luchar contra este pecado. Porque una cosa es ser libre de la inmoralidad sexual. Y otra muy distinta permanecer libre. Y nuestra tarea contra este pecado es permanecer en libertad. Por eso constantemente necesitamos depender del poder de su gracia. Oremos. Padre. Gracias por traer este tema al corazón de tu pueblo. Al corazón de tu iglesia. Que sea de bendición para todos los que están aquí. Para los que nos ven por internet. Te pido por cada creyente que te ama, que te sirve, que está luchando contra este pecado. Para que tú uses este curso para ayudarle. Y que cada uno de nosotros, comenzando con el que te habla. Podemos nosotros permanecer en libertad sobre este pecado. Refugiarnos en tu bendita gracia hoy, mañana y siempre. Y que podamos amar como tú amas. Que podamos ser hombre como tú lo has sido. Y que podamos aprender de ti pureza. Bendito Jesús, ayúdanos a examinar nuestros corazones. Siempre estamos tratando de examinar el corazón del otro. A examinar nuestros corazones. Incluso que al escuchar esta clase y estas verdades. No levantemos los muros de perjuicio. Sino que más bien recibamos con humildad cada exhortación que viene de tu parte. Porque debemos siempre preguntarnos. ¿Esta exhortación está en la palabra? ¿Esta exhortación viene de las Sagradas Escrituras? Si la respuesta es así, recibe la. Bendito Dios, permítenos recibir con gracia. Cada exhortación que viene de tu palabra y que trae a nuestro corazón. Porque lo hace por amor a nosotros. En nombre de Jesús. Amén.